¡Suscríbete al canal! Gracias. Bienvenidos, bienvenidos a los dos, muy contentos de charlar con ustedes, se los ve ahí en un hermoso paisaje, rodeado de naturaleza, así que bueno, vamos a ponernos un poco en su lugar también. El paisaje de Bella Vista. Sí, Bella Vista, nunca mejor dicho. Y un poco la excusa que nos junta hoy acá es este libro, Superficies de Placer, que salió... Ahí está también, hace un par de meses, ¿no?, que ya está en todas las librerías. ¿Qué tiempo tiene en la calle el libro? Octubre, en octubre en el país. Sí, en octubre de este año, o sea, recién nacido, lo estuvieron presentando, nos habían invitado a la presentación, por cuestiones de calendario no pudimos estar presentes, por eso estamos ahora charlando acá con ustedes y es un placer. Queríamos saber cómo les fue ese día, cómo fue la presentación, qué recibieron por parte del público, qué feedback hubo. También contémosle a la gente que ese día abrieron un poco el espectro a las preguntas también del público, así que debe haber sido algo muy divertido, ¿no? Nacho. Bueno, sí, la verdad que sí, fue muy lindo. Hicimos como una especie de reportaje y le pusimos reportaje sincero y anticonvencional al evento. Entonces, la interacción con el público, el público preguntaba con un micrófono a Robert, que estaba en un atril sentado. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Robert, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué te llevó, después de tantos años, de velar el misterio que se creó en parte del público en torno al significado de las canciones de Virus? ¿Por qué te hacemos esta pregunta? Porque durante mucho tiempo se dijo que las canciones de Virus, la lírica, la letra, tenía un significado diferente para cada oyente. Por eso cuando sale tu libro, lo primero que nos impresiona es el nivel conceptual de, no sé si querés llamar a explicar las letras, marcar un contexto, dar una visión. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir el libro? Bueno, lo primero que decías, yo no creo eso, de que mi interpretación es la correcta. Claro, digo bastante en el libro eso, de que cada uno tiene su interpretación, su lectura. Yo lo que cuento de las canciones es más bien qué me llevó, si hay un personaje, cuál es el juego lingüístico que me dio las ganas de hacer la canción. O sea, hablo más de la construcción de la canción que de la interpretación. Bien. O sea, la interpretación puede ser la que yo digo, puede ser cualquier otro. Claro, claro, claro. Muy bien. La canción, una vez que se termina y se da a conocer, sale de la influencia del autor. Claro. Es un objeto independiente que hace su propia vida y sobre el cual el autor no tiene ninguna incidencia. Claro. Y en ese punto, ¿pensás que te permitiste una relectura de la obra y un poco una necesidad de contar algo acerca de eso? Digo porque el libro sale en este 2023 y estamos hablando de canciones que se escribieron a principios de los 80 y tuvieron su desarrollo, ¿no? Digo, en lo particular de Virus y siguiendo con otros autores, intérpretes, digamos, posteriormente. No, la verdad es que no investigué nada más, ni se me ocurrió nada más que lo que ya pensaba. Bien. La diferencia es que, bueno, me escuché escribirlo. Es una diferencia importante entre lo que uno recuerda y lo que uno escribe. Total. Nosotros encantados. Sí, Roberto, mi consulta apunta a esto. Vos participaste, salvo en Relax, en toda la discografía de Virus. ¿Cómo fue cambiando la dinámica de trabajo con Federico y con el resto de la banda también? Desde Guaduadu en el 81 hasta los últimos días. Sí. En realidad fue bastante pareja, bastante parecida, con algunas excepciones. En Guaduadu, al principio, hubo algunas canciones que las retoqué, que venían ya con una letra que la cambié. Tratando de mantener el mismo tema, la misma metáfora se había. Y después empezamos más a trabajar sobre la música. Y después la realizaba, después la realizaba, después la llevábamos juntos, se retocaba, se hacía falta. Claro. Si uno... Estaba con esta guitarra, acústica. Claro. Perdón la interrupción. Si uno quisiera meterse en esa cocina, se me ocurren dos preguntas. Primero, esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo te llegaban a vos las maquetas? Quizás en distintas épocas te fueron llegando de distintas maneras, ¿no? Digo, a veces una cinta demo, otras veces alguien que, como vos decís, con la guitarra te podía pasar los acordes. Y también, ¿cómo era el proceso tuyo de ponerte a escribir, no? Porque a veces escribías en tandem con Federico, no sé si estando juntos en la misma habitación, en el mismo parque, o en un colectivo, en un subteo, donde fuera, o preferías hacerlo solo. ¿Tenías algún método en particular o era distinto siempre? No, no, cambiaba, cambiaba. Bastante. Según el disco, lo que siempre se pareció de placer, las escribí yo del principio al final, lo que había eran proyectos musicales, no adaptaba a eso. Claro. En lo particular con respecto a superficies, se da, justamente hablando de la dinámica de lo que es el grupo, de lo que es la escritura para un grupo, se da algo muy puntual dentro de lo que es el rock argentino, que es una banda que se va a grabar a Brasil, a Río de Janeiro, y vos pasás una estadía con ellos, ¿no? Una estadía de un tiempo, creo que fue un mes, si no me equivoco, un poquito más. ¿Cómo fue insertarse en ese proceso para vos? Digo, porque en el libro vos mencionás como un contexto de autoexigencia, por ahí por el tiempo, y mencionás la palabra premura, o el concepto premura, por terminar el disco. ¿Cómo te metiste vos en ese contexto? Bueno, no era nada nuevo para mí, los conocí a todos, y tenía, con algunos más, con otros menos, y después ellos no estaban mucho en las casas, porque se iban a grabar. Claro. Así que había momentos de tránsito, digamos, que nos veíamos con Fernando Agustillo y Federico. Claro. Salíamos a pasear todos, íbamos a la playa, pero no fue lo habitual, era de mucho trabajo. Vos mencionaste que te enteraste del resultado de los análisis de Federico cuando volviste a Buenos Aires. Te queríamos preguntar si esto efectivamente fue así, si tenías algún tipo de sospecha estando ahí en Río. Más que nada para graficar cuál era el ambiente que se vivía durante la grabación del disco, y también preguntarte a vos si tenían charlas personales, en un momento donde Federico, por ahí no tenía el resultado, pero sabemos que estaba enfermo ya. Sí, eso lo sabemos ahora. Pero en esa época no se sabía mucho de la enfermedad. Lo que había era un clima con una cierta densidad, no explícita. No sé, que Federico hubiera dicho, estoy enfermo, tengo esto. Más bien que Federico tuvo diversas cosas, gritos. Entonces eso trababa un poco la grabación. Claro. Claro. Digamos, se generaban ese tipo de cosas, pero no ninguna cosa explícita. Podían ser un clima. Ahora, Roberto, en ese contexto de lo que estamos hablando, de superficies tan particulares que se dio dentro de un ambiente paradisíaco en cuanto al lugar, río y todas las sensaciones de angustia por lo de Federico, ¿de dónde vos te lograbas esa conexión para poder plasmarla en tus letras, estando allá? O sea, va a parecer un poco vanidoso, pero soy muy sensible. Está bien, está bien. O sea, digamos, la antena apuntaba por ahí. Era la época también, independientemente de que Federico tuviera un enfermo, la época estaba, ¿cómo se llama? Teñida por el archivo. Claro. Después de la situación política mundial, el arribo de la Unión Soviética, o sea, se combinaban muchos elementos, digamos, de un final de algo. Sí, es algo que se percibe en el disco. Roberto, yo lo que te quería preguntar es, al momento de presentar una letra final, también podemos aprovechar la palabra de Nacho en este caso, digo, en tu caso como autor de la lírica de las canciones, ¿te ha pasado alguna vez de presentar una letra de lo que para vos era un proyecto final y que el intérprete te diga ¿no me gusta o le cambiaría otra cosa? Sí, 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 cambios, sí, por supuesto. Pero sobre todo derivados de la interpretación. Hay cambios porque una cosa es escribirlo y otra cosa es cantarlo. Claro. Una sílaba molesta o una vocal molesta, entonces hay que usar otra palabra, dar cuenta y ver, son todo. Pero, no, nunca Federico censuró o se negó a algo o dijo, no, no va, o qué sé qué. Que es lo común, digamos, en todas partes pasa eso, digamos, en una oficina, en una escuela, en cualquier lugar. y me propone algo y después el director de la escuela dice no. Pero, la verdad no pasaba eso, teníamos muy, una sintonía en eso. Y Federico era muy respetuoso del trabajo de los demás, él era una persona súper sensible. Claro. Y acostumbrado a trabajar con Federico, después cuando te tocó trabajar con otros intérpretes, ¿te pasó que anhelabas ese plan de trabajo porque lo presentás como algo bastante idílico, digamos? Sí, nunca tuve problemas de ese tipo. No, nunca, jamás, con ninguno de los músicos. No. Está bueno. Roberto, cerrando con la etapa de Superfíces, ¿hay alguna canción en que vos decís, bueno, acá llegué un poco a la cima creativa, al menos dentro de ese disco? Siempre me hacen esa pregunta y no la puedo contestar. No, total. O sea, tengo claro los que no me gustan, que además los descubrí armando el libro. Mirá, eso está bueno. Es olvidable si nadie los recuerda, con justa razón. ¿De ese disco puntual o de otros discos? De cualquiera, de cualquiera de los, ¿sabes? Claro. También otros que no me parecían, no los recordaba y después resultaron que me gustaban. Sí. Después todos los que son clásicos, los que no necesariamente me gustan mucho. Con agujero interior no es un tema que me guste mucho. Claro. Pero vos sabés que ahí, yo, ya que estamos haciendo más, me ha hecho más felices. Claro. Pero haciendo esto que te decía, una relectura de lo que uno pudo haber hecho en cuanto a la obra, de repente ahora está muy de moda esto de decir qué te pasa cuando ves una frase tuya escrita en una remera por ahí, ¿no? Digo, muchas veces el camino que recorre después una letra es indescifrable y tiene resultados que pueden ser impactantes. Sí. Sí, sí es raro, ¿no? Ahí yo cuento que en La Plata se armó un grupo que se llamaba La Moura. Claro. Sí. Sí, 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 sí. Era un grupo de artistas. Como un colectivo de artistas, ¿no? Algo así. Ah, claro. Sí. Claro. En realidad para mí todo esto para mí como si hubiera hecho otra persona. Pero no, no, como yo no me considero autor de canciones, autor de canciones, de cualquier otra escritor, sí, cualquier cosa. entonces no no es como parte de una carrera. Claro, ¿no? Yo sigo escribiendo canciones con Nacho. Sí. Pero no pienso que, ah, esto es una carrera, con esto vamos a ganar plata. Claro. O sea, lo hacemos porque tenemos ganas. Claro. Por eso por eso mencionamos un poco más el lado romántico, digamos, del camino que puede recorrer una letra, ¿no? Y aprovechando también que está Nacho, él nos puede contar sensaciones de lo que es muchas veces armar o trabajar una música y después venga como un segundo tiempo, una segunda parte donde queda el decorado final con la letra y y y todo eso empieza un recorrido que que termina en lugares insospechados, ¿no? No Nacho, ha pasado a veces. Claro, sí, bueno, generalmente hay diferentes formas, ¿no? A veces lo que trabajamos con Robel es sobre letras ya hechas que tenía, por ejemplo, tocando el rock que fue el primer trabajo que hicimos juntos más, digamos, que se evitó, no decir profesional, ¿no? Que es una palabra que tenía al arte, pero esas eran letras que estaban, que él las tenía escondidas en un cajón, en un armario, en el closet, entonces decimos que las sacamos del placar después de 15 años y estaban ya las letras hechas, ¿no? Que algunas eran para la última etapa del virus, otras para discos que no fueron y ahí fue como un manojo de letras que yo las agarré y ya estaban, ya tenían estrofas y yo las fuimos adaptando con diferentes músicos que eso tocó en el rock, ¿no? Que participó Axel Kree, Dani Umpi, le dimos una letra a cada uno y cada uno nos trajo una canción con eso, así que eso se trabajó con las letras ya hechas, ya las tenía él hechas. Después hay otro formato, eso también pasó con Colesina Caníbal que también estaban las letras armadas y también es más fácil para nosotros los músicos cuando la letra de Roberto escribe estrofa de estribillo y ya sabe cómo es que tiene esa dinámica que sabe estrofa o en de estribillo entonces es como fácil para nosotros componer arriba de eso. Claro. Después trabajamos diferente con Lastigma que es el último álbum que hicimos que ese ya lo trabajamos juntos en otra quinta por acá cerca y ahí sí trabajamos con algunas letras yo hice la música y íbamos después retocando arriba como hay diferentes formas de de encalar la composición de la canción. Bueno, hablamos un poco de quizás letras que estaban esto está un poquito fuera de guión hay un tema de Virus que está en Cajanera que se llama After Hours de Roberto acá en el libro está con no recuerdo ahora el título que tiene originalmente la canción que yo se había escuchado me acuerdo de cantar a Leo a Leo García pero muchos años antes de que la haya grabado Virus Marineros Locos esa es Marineros Locos el rock and roll la risa de Dios esa la editamos con una música nueva totalmente nueva para Bolsina Caníbal el álbum nuestro claro esa había tenido esa la grabó antes Leo con un demo sí, sí, sí nunca salió por cosas de la vida después la sacó Virus en el momento de Cajanera en el 2006 sí la usaron ¿te acordás? para hacer una canción After Hours se llama el tema de Virus After Hours claro pero bueno no sé cómo llegó cómo fue el tema ese con no acuerdo lo de Virus ¿con qué música era? con una que hizo una tercera que hizo no sé de julio habrá hecho supongo sí, seguramente sí yo la había escuchado con la misma música por Leo García antes de que la haga Virus era la misma melodía pero cantaba por Leo pero no era la misma melodía ¿eh? ¿no? no, no porque yo tengo la versión de Leo y es otra ah, puede ser la tuve por este por privado claro sí, está bien está bien pero en este caso está bueno porque estamos hablando como de una cosa que se transforma bastante camaleón era una letra que se hizo con tres músicas distintas y al final la que quedó editada oficialmente es la que hicimos en Golosina Caníbal Golosina Caníbal muy bien la regla de Dios la regla de Dios quedó el título claro ¿sabes qué? la regla de Dios la regla de Dios porque no, bueno yendo a ese punto Roberto se me ocurre preguntarte si bien vos participás en un disco pos-Federico que es Tierra del Fuego con dos canciones que ahora vamos a ir se me ocurre preguntarte por qué luego no continuás participando por ejemplo en el disco 9 en los 90 con Virus o sea aquella relación llegó hasta ahí mira yo nunca pedí que me llamaran en un disco me llamaban en el otro no en Relax no me llamaron no me llamaron no no incidían lo más mínimo con la relación lo mismo acá me llamaban para todos estos temas y bueno me llamaron bueno yo feliz bueno una de las preguntas Roberto era justamente esa ¿por qué no participaste en Relax? era mi interpretación es que fue una cosa del productor que el productor quería darles otro carácter que fueran marroqueros que se vestieran de negro con caseras que usaran lentes oscuros que no fuera el look así digamos el new wave que no fuera que no diera tan marica ok y eso que vos planteás digo dentro del seno de la banda era un tema de conversación esto que vos decís de no dar una imagen tan marica citando lo que vos decís se planteó ese cambio de look y incluyendo digamos buscar otro espectro con las letras también o sea abarcaba eso también abarcaba las letras sí el productor decía que tenían que ser letras más simples que no fueran tan complejas intelectuales rebuscadas sin embargo en Relax abre el disco Sentirse Bien que es una letra de Federico que tiene que tiene digamos también todo un concepto que podría entrar dentro de lo que se venía haciendo y lo que se hizo posteriormente nadie es perfecto pero la intención era esa ok ok Auxera Interior y Relax los dos esos discos claro los dos son los discos producidos por Carlos Rodríguez Sárez el más tecno pero la letra más simple ¿no? totalmente totalmente bueno sentirse bien me puedo programar completo el stock no le fue nada mal con ese disco no de hecho fue el trampolín para lo que luego sucede en locura claro abre un poco la nueva etapa sonora de la banda digamos sí lo que te quería consultar Roberto en realidad no consultarte sino hacerte llegar que hace unos días tuvimos el placer de charlar con Daniel Esbarra y Daniel siempre siempre tiene palabras muy elogiosas hacia tu persona y hacia tu trabajo y él siempre cuenta que se que se ríe mucho cuando comparte tiempo con vos porque dice que te admira de una manera de la cual admira a pocas personas y es por tu inteligencia entonces le preguntamos a Daniel si se había dado esta situación de compartir el tándem de trabajo para armar una letra con vos y él nos contó que en Danza Narcótica él solamente trabajó la música y que bueno la letra final la trabajaste vos y él no recordaba si con Federico o no pero bueno quería hacerte ese comentario porque nos reíamos con Daniel Daniel decía que él prefería que nadie le explique las letras que prefería entre comillas comprar el misterio y que cuando fue la presentación de tu libro te hizo un comentario más o menos por el estilo sí sí, sí está bien tiene razón pero yo estoy coincido con él pero a mí me parece que en tu libro opere demasiado eso bien había una pasión de cosas que suceden bien tanto de una canción que sucedió a raíz de que estuve con un amigo charlando toda una noche claro pero no explico qué es mirada así claro claro algún caso puede ser que haga una interpretación así que a mí me parecía pero no es lo que me parece en el libro bien ahora volviendo a lo de a lo de tu ausencia en Relax te vas en el 84 qué es lo que se produce para que vuelvas a locura y cómo nace el concepto de las letras de locura ya miradas más al hedonismo al sexo y demás nada lo que les digo en un caso me dios vamos a hacer vamos a hacer otro álbum ah bueno no ocurrió ningún acontecimiento ni nada eso eso particularmente cuando pasaba eso a mí lo que me gusta Roberto de lo que vos contás es que a veces se le quita un poco el halo de misterio que por ahí el público le da siempre a la luz de los resultados porque estamos hablando locura un disco que para virus fue un parte agua digamos a nivel comercial o sea no se daba esto de no había tanta mística por ahí ustedes estaban juntos con Federico y él decía vamos a grabar un disco nuevo sí sí lo que nunca nunca hicimos por ejemplo nunca hubo un diálogo del tipo esto va a tener más éxito que otra cosa este ¿no? este escribicio se la va a pegar no nunca pronunciamos ese tipo de frases nunca está bueno está bueno y suma mucho a lo que nos decías antes sí hay otro pequeño capítulo dentro de la discografía que vos también lo nombrás como uno de tus discos no sé si favoritos pero más emblemático junto con Superficie que es Recrudece que acá atrás lo vemos del 82 un disco que todavía figura un poco como permanece con un aire de culto por no haber sido reeditado y demás y se da una particularidad en aquella época que fue el famoso festival de la solidaridad del cual virus y violadores no participan vos recordás si hubo algún tipo de debate interno dentro de la banda para no participar ahí o fue algo que se dio por unanimidad y con naturalidad no yo creo que eso fue una cosa más bien de de Federico y de los hermanos pienso, ¿no? como que era no te lo estoy diciendo positivamente como que lo sé como que lo imagino claro no querían participar en una cosa de los militos claro bien son obvias sí 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 entendemos y siguiendo con Recrudece acá te voy a citar directamente vos en el libro decís que la vanguardia no es solo crear una obra novedosa sino también crear un público para esa obra vos pensás que a Recrudece quizás le faltó esa parte porque era vanguardista el disco quizás faltó lo que yo decía antes permanece como un disco de culto por diferentes situaciones de derechos que no se reeditó en su momento tuvo poca difusión le faltó quizás esa parte del público digamos ¿no? que es lo que después terminan obteniendo con Auspero Interior claro sí es así fue un disco que digamos que es de muy buena calidad que es muy oportuno históricamente es impecable en ese sentido no hubo ninguna cosa parecida de ningún grupo en la Argentina y tal vez por esa misma razón quedó un poco enterrado claro algunos dicen cajoneado sí cajoneado cajoneado ahora no sé por qué está cajoneado la verdad que esa parte no como no sé nada de la parte comercial de editoriales y eso no sé no sé los nombres no sé nada sí, sí hay todo un contexto que incluye otros nombres pero bueno nunca fue probado y nunca mejor mencionada la parte comercial ¿no? la palabra comercial porque creo que algo de eso había en competencia con otros grupos de la época yo lo que te quería consultar Roberto es si recordés si fue un disco de vanguardia no, no perdón perdón disculpame eso no es el que te referís a Green Band sí de qué disco sí Green Band ah, es lo que has ponido claro Green Band como tantos otros productores y editoriales suelen contratar a un artista para que no toque para que no publique para que sacárselo a la competencia y a ese grupo a esa persona a ese escritor le arruina la vida le corta tres años de su carrera o sea es una actitud más isca y nunca que se puede imaginar en el negocio de la edición pero pasa se había llegado sí de hecho ya en algunos libros está relatado sí es lo más común es muy común este ¿la banda lo sabía? se pasó también algo de eso no me acuerdo la pregunta es si la banda lo sabía en ese momento o sea alguna vez lo supo nunca lo dio a conocer ¿no? pero digo no, sí se daban cuenta que Greenbank era un gol en contra ok ahí cambian ¿no? de discográfica después de ese ya era después se van a Rodríguez de hecho de hecho la pregunta que te quería hacer Roberto era esa era un avaro era extraordinariamente avaro hicimos un show de Recruese que es un show extraordinario pero limpia todavía hoy no hay shows de ese tipo y un derroche de creatividad de cosas sin gastar demasiado este creo que eran fueron así que algo como ponerle mil dólares de todo show y en cuatro funciones ¿no? este Greenbank jamás quiso pagar los costos de uso ¿nunca? los costos sí nunca claro estamos hablando de los shows del Olimpia de Virus en el Olimpia Teatro Olimpia sí mediados del 82 abrió cuatro días después de la rendición de Olimpia claro antes de que salga el disco incluso era más oportuno que ese show y que esa música no me lo imagino claro ahora Roberto algo que me llamó siempre la atención fue cómo digamos cambiaste de piel por decirlo de alguna manera de lo que era la lírica de guaduguado y recrudece lo que hablamos más vanguardista y demás algo más terrenal o visceral como agujero interior donde la banda cambia en sonido en look lo que decíamos antes las camperas de cuero una imagen más rockera y sale a buscar el público que quizá a Virus le faltaba y lo termina consiguiendo ahora cómo fue ese proceso para de repente escribir otro tipo de letras no te podría contestar a eso la verdad que no estoy consciente no sé claro claro ni siquiera lo recordás como un desafío o sea fue algo digo lo llevo a otro lado puede ser que alguna vez te hayan encargado algo vamos por acá o eso no pasó nunca no bien bien la democracia también había claro hay un cambio ahí de justamente empezaba la democracia y si bien no tenían una posición digamos partidaria tenían una posición general así digamos de tipo democrático total sí bien eso se acompañó desde lo musical en el disco agujero interior la última de recrudece tiene que ver con el tema caricia azul o si no soledad carmesí que un poco contás en el disco el contexto de cómo se dio lo que te queríamos preguntar puntualmente porque durante muchos años se dijo que era una crítica a la lírica espineteana un poco se citaban muchachas de ojo de papel ¿no? es verdad bien eso es lo que queríamos saber porque en el libro no lo decís expresamente pero broma sobre eso no era una crítica era una broma como un tema claro para una canción claro sí también tener en cuenta el contexto de ese momento que era todo lo nuevo contra lo quizá la solemnidad de lo que se venía de los 70 y demás de hecho lo compartiste escenario con Espineta cuando fue llamémosle el homenaje a Federico en aquellos teatros que se hicieron para la presentación de Tierra del Fuego digo jamás hubo una mención sobre este tema no, no te imaginas que en qué no importa Espineta chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!